Gente muy buenas a todos, espero que tengan un muy buen fin de semana Bueno y como sabes todos los viernes aquí en República Manga te traigo las novedades manga de la semana Y esta vez te voy a mostrar esta novedad pública aquí en Argentina por Panini Manga Llamada La Luna en una noche lluviosa Así que quedate porque juntos vamos a abrir esta edición Vamos a ver que tal está por dentro, la calidad, la sobrecubierta, todo Así que ya con esto gente, vamos con la intro Bueno gente antes de abrir el manga para mostrarte como es por dentro Te comento que La Luna en una noche lluviosa es un manga Girls Love de drama escolar Escrito y dibujado por Kusushiro en la revista Comic Days Que se comenzó a publicar en junio del año 2021 Que actualmente te comento que este manga continúa publicándose Y lleva hasta el momento recompilando la suma de 6 volúmenes Por otro lado aquí lo tenemos gracias a Panini Manga en este formato V6 Con sobrecubierta que ahora te voy a pasar a mostrar con mucho más detalle Bueno gente ahora si vamos a abrir este tomo La Luna en una noche lluviosa Panini Manga Aquí abajo ya estaba medio abierto así que vamos a proceder gente con sacar esto Ahí está Vamos a sacarlo completamente Obviamente va a venir con el separador como lo suele poner Panini en todos Sus tomos número uno Un tomo bastante finito comparado con los que hemos abierto la semana La otra semana Que eran tomos bastante grandes como el de Ragnacrimson o el de Jomo Tsueggi Esperen que pasó una moto Eran bastante grandes Bueno vamos a ver esto Tiramos estos papeles por acá Es que no pasó nada Ahí está Vamos a ver gente que tal está este tomo Ahí tiene la sobrecubierta La Luna en una noche lluviosa Kusushiro Y aquí tenemos de nuevo Aquí está en una breve sinopsis Lo que no se puede ver Y lo que no se puede reemplazar entre dos chicas Bueno aquí dice Mayor de 13 años Está Bueno vamos a ver Qué tal está por dentro esto Vamos a sacar la sobrecubierta gente Ahí está Kusushiro Mensaje La Luna en una noche lluviosa Es un refrán que representa algo que existe Pero no se puede ver en realidad Ah bueno Listo A crear acción por si no lo sabe bien El separador gente Ahí está Está bastante lindo Me gusta esa imagen que tiene ahí Vamos a ver gente Vamos a dejar esto por aquí Vamos a abrir esto acá Si lo pueden ver Y vamos a ver qué tal está Como vimos recién No tiene hojas de color No suena de especial Dice así Arranca Con nuestros dos protagonistas Vamos a pasar Vamos a ver Son Ahí están listados los capítulos Que son cuatro Y ahí comienza gente El manga Vamos a ver con qué no topamos gente Esto Vamos a ver Ese dibujo está bueno Vamos a seguir viendo gente Eh ¿Qué pasó acá? Eh Miren esto Hace fuerza para romperlo Miren cómo vino Por lo menos no se rompió Bueno Vamos a seguir viendo gente Esperemos que no sea la Esperemos que sea la única hoja Que viene así Porque Me ha pasado con varios tomos Gente Que me han vinido Unos mangas Así todos Bastante pegados En lo que son Por ejemplo El manga de Black Clover De Ibrea Todas las hojas Digamos arriba Este Unidas Ahí tenemos Los dos personajes Vamos a ver gente Qué pasa en este manga Discapacidad auditiva Yo lo voy a leer gente Después obviamente Este domingo Te voy a comentar De qué se trata Qué me pareció Y todo esto Vamos a ver Pasemos Gente con discapacidad física Hoy está tremenda la calle Gente Está tremenda la calle Y eso que estoy Digamos en la calle Donde no pasan muchos autos Y hoy día Es lo que es lo mismo Vamos a pasar Vamos a ver Con qué más Nos encontramos aquí ¿Qué dice? Me dijeron En las clases privadas Que a Oikawa Le hacían bullying En la secundaria Me imagino que Aikawa debe ser Este joven Que está aquí Bueno Vamos a pasar Vamos a ver Qué más nos encontramos El dibujo Está bastante bueno Gente Se ve bastante lindo El dibujo Me hacía que Iba a ser un dibujo Digamos Mucho Mucho Más genérico Pero Dentro Digamos De lo que son Estes géneros De mangas Así Girls Love O por ahí Lo que son Las novelas Tienen Digamos Una clase Un estilo De dibujo Que por ahí Este Es muy genérico Vamos a hacer un poco más No viene No viene Ninguna otra Apegada Así que Por lo menos Todo bien Se pueden Pasar bien Bien Las hojas Y la calidad De la hoja Está buena También La calidad Es digamos Normal En lo que Por ahí Solemos Encontrar En mangas Como Editorial Librea Para entender Que tiene una Muy buena calidad También En lo que Se refieren Los mangas La calidad Tanto De las hojas Como de la Sobrecubierta Bueno Y aquí Llegamos Casi al final Del manga No te voy a Spoiler Malá Vamos a Directamente Al final Y vamos A ver Si tiene Algún extra O una Otra cosa No Tenemos Aquí Unas palabras Del autor Hasta el Próximo tomo Aquí tenemos Lo que es Digamos El dibujito Que sale Aquí En el Separador Así que Bueno Gente Esto fue Una noche Lluviosa Publicado Aquí en Argentina Por Panini Manga Bueno Gente Y así Lamentablemente Llegamos Al final De este Video Espero Que esta Novedad Publicada Por Panini Manga Te haya gustado Por si Tenías Pensado Comprar El manga Lo que Está Bastante Bueno Lo voy A leer Y después Te voy A dar Mis Más Sincera Opinión Si Está Bueno Si Lo vale O No Lo vale Ya Sabes Que Cualquier Comentario Sugerencia O Duda Me Los Dejas En Los Comentarios De Este Video Y Tampoco Te olvides De Suscribirte Al Canal Activar La Campana Para No Perderte Ninguno De Las Próximas Novedades Manga Y También Vídeo De Todos Los Martins Uno Y Vamos A ver Gente Si Hacemos Un Domingo Manga Cuando Lea Este Manga Y Algún Otro Más Para Comentarte Que Tal Estar Te